como lavan las mujeres, la blanca, la negra, un chín de detergente y un chinchín de cloro bien dobladita, pero los hombres fin salir de esa vaina ya, coño No, a ver mi amor Mierda, cuánto falta tú que hacía mi amor ¿Y tu papá está aquí? No ¿Y tu mamá? No, es que no hay nadie Ah, pues fuiste tú que te quedaste, esquerosa ¿Qué es, mami? Aquí te pongo un baterito Hola, muchachos, mami El diablo, pero déjame responderte, mami Toma, mami, toma La creta, Billy, tú estabas en ayuda y dijo tu maldita madre Darte una diarrea que dure siete días cagando Hace piernas, muy bonito Pero para salir, es incómodo El diablo ¿Tú quieres un carajito de barrio? Nada más tienes que hacer esto, ¿a quién? Nacho ¿Quién piensa que tú consigues el dinero aquí? ¿Cuánto que tú necesitas? ¿700 dólares para pagar el celular? No, pero yo creo que no va a alcanzar porque la matan a la mechó 543 pesos hoy Pero la realidad Que te mande cuánto, 30 dólares, coño Pero ustedes creen que uno está robando o atracando en este maldito país ¿No se han dado cuenta que las mujeres traen de todo en su cartera? ¿Tú dicen eso? Yo tengo crema Una encendedora Ah, yo tengo una Toma un serrucho para un poto Ah, no, yo tengo una aquí Mierda, ¿hay problema? No importa, aquí yo tengo la pistola Mierda, ¿tú les conté? Sí Mierda, ¿qué maldita va a estar? Ah, bueno, ahí se diría Otra vez Pero mamá huevo Se me salió, se me salió loco, se me salió anzón Mamá huevo, lo relaje que está frío, maricón ¿Por qué? Yo soy yo, loco, yo soy Brulí, sinta negra, está el condolte Tú eres Brulí, tira para adelante, ven Vamos, ven Pero yo voy a tirar para adelante Pero tira, tú no eres Brulí, tira Ay, 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 me estás pisando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hombre viviendo sol Hombre casado Mira, monedas, yo, ¿ya tú corrate? Dame los cuantos de las rentas, del cable y del salón Y quítate eso maldito lente que tú pones un tecato con ellos Coño Nítido ¿Cómo? Ay, pero míralo Yo sabía que esa pared no era blanca No, pero tú hay que grabarlo Mira, maldito el micro ¿Por qué? ¿Por qué lo que tú estás haciendo? ¿Qué fue? ¿No puedes limpiar los malditos zapatos? Vente acá No, hombre No, hermano Guarda todo lo que yo tengo Por favor, ¿qué? Venga, pera puta Nunca he tenido un primo, un hermano O un vecino, lo que sea Que se va para un país de extranjeros Y a las dos semanas Dice que ya le coge la celda Mi primo Dígame, ¿cómo le fue en ese viaje para allá para Puerto Rico? Acho, papi Si te cuento, ¿sabes cómo soy yo todo el tiempo así? Calabar, garete Dale, ven Viste para acá, hermano Vale, que viene a avisar Ya no hay clase Porque también los dos, los señores Están mostrando ¿Qué pasa, hermano? Vamos a bañar El diablo Vale, vamos, le ayudamos a mover así Claro, hermanito, vamos ¿Qué fue, papá? ¿Pero me lo va a pegar a mí? Balbarazo Arqueroso Para eso es que tú me llamas a mí, ayuda Yo no te pongas así, hermano ¿Y qué? Coño 10 minutitos más no hay nada Coño, coño, coño Mira, papá, estoy fuñido Me botan del trabajo Me quemé la universidad Y para colmo me entregan las evitas Porque salió a preñar Que a ti no te ha pasado Que tu papá y tu mamá Están andando tabla en la noche Y tú te quedas ahí Pero es que maldita, hombre El diablo que tengo yo Y aquí no hay nada Esta maldita casa El diablo No, no Basta Esto es fácil Mamá Yo, yo, yo Estás jugando a un báster ¿Tú jugando a un báster o algo así? No Sigo Dime mi, mi, por favor No, no, no ¿Quieres que me maten con algo así? ¿No? Dime, hermano Tranquilo, ¿y tú? ¿Cuánta gente tiene ahí? Te veo como dos ahí Ah, pues yo voy para Un manito Un hombre, yo vengo ahorita, ¿ah? ¿Estás todo? Yo te espero ¡Suscríbete al canal!